Hola a todos, compañeros de Toluca, tiene que darle la bienvenida a esta su casa, se congratula con su presencia, señor presidente. Agradeciendo de antemano la entrega de equipo de protección personal, así como de botas de seguridad a todos los elementos de este cuerpo de bomberos, mismos que serán utilizados en el desempeño de todo tipo de emergencias o incidentes. Nuestra atención es de forma inmediata en cada rincón del municipio, atendiendo todo tipo de incidentes, entre los más importantes, miserios forestales, estructurales, inundaciones, rescate y salvamento, así como también atención hospitalaria. En esta ocasión solicitarse para brindarnos el apoyo con la entrega de equipo de protección personal contra el sitio, el cual consta de casco, chaquetón, pantalón, guantes, botas, monja y lámparas personales. Asimismo, para la entrega de botas de uso diario de página para cada uno de los elementos de las diferentes subestaciones y de esta estación central. Este equipo nos permitirá desarrollar en la mejor manera nuestra labor, permitiéndonos brindar un mejor servicio a nuestra ciudadanía a lo largo y ancho de nuestro municipio. En ocasiones se extiende a los municipios vecinos.